Quiero sentir el calor de tus besos Quiero sentir el olor de tu cuerpo Quiero sentir el sabor de tus labios Quiero sentir el tenor de tu voz Quiero sentir el roce de tus manos Si sonreí cuando nos abrazabas Quiero saber si me amas como te amo Eso y mucho más, pero si vuelves Vuelve porque no puedo vivir sin tu amor Vuelve porque no aguanto este inmenso dolor Porque sin ti mi vida no tiene color Vuelve pronto mi amor Vuelve porque contigo quiero ser feliz Vuelve porque es difícil si vivo sin ti Vuelve porque no quiero pensar que perdí Vuelve amor a mi Quiero sentir el calor de tus besos Quiero sentir el olor de tu cuerpo Quiero saber si me amas como te amo Eso y mucho más, pero si vuelves Vuelve porque no puedo vivir sin tu amor Vuelve porque no aguanto este inmenso dolor Porque sin ti mi vida no tiene color Vuelve porque no puedo vivir sin ti Vuelve porque no quiero pensar que perdí Vuelve porque no quiero pensar que perdí Vuelve pero vuelve porque no puedo� Season 3 Vuelve a mi lado cariño Vuelve a mi lado, te pido Porque yo quiero que sepas que tu eres mi Vida sin ti, yo no puedo vivir Vuelve, vuelve Crazy Vuelve que sin ti me apelo Vuelve pero que vuelve Vuelve para el tomato Con mi amor Que sin ti me apeló Vuelve, pero que vuelve Quiero que vuelvas tu conmigo Yo quiero que tú vuelvas mamacita a mí Que yo quiero que tú vuelvas mamacita a mi lado Que yo quiero que tú vuelvas mamacita a mí Porque quiero que tú sepas que estoy enamorado Por favor, venga a mi lado Vuelve a mí Que me tienes atrapado Por favor, estoy desesperado Vuelve a mí Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mi corazón Vuelve a mí Vuelve a mí, vuelve a mí Vuelve a mi lado